¿Cómo pensabas estar en Torremolinos? Unos 20 días. Quédate entonces una semana. ¿Tendrás dinero para una semana? Típica la Spanish Flower. Somos de aquí. No todo el mundo ha nacido en Londres. Gracias. ¿Hay flores así en Burgos? Burgos es una ciudad preciosa. ¿Tú crees? Ya lo sé. No te enfades conmigo. Hablaba en broma. No te pongas nerviosa, mujer. El tren no sale hasta las 10 de la noche. ¡Clara! Héctor. ¿Conoces a Cristina? Me parece que nos hemos visto esta mañana en la playa. No he ido a la playa esta mañana. Al amanecer. Te confundes, Cristina. Clara no se levanta nunca antes de las 2 de la tarde. Es una inglesa con costumbres españolas del siglo XIX. ¿Tienes prisa? Hasta las 10 no. ¿También tu tren sale a las 10? No, el mío llega a las 10. Y puede que sea el último. Eso es coquetería. He decidido sentar la cabeza a partir de septiembre. ¡Qué lata, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Te quedas mucho tiempo con nosotros? Me marcho ahora. Figúrate. Ha llegado ayer y pretende irse esta noche. ¿Y sabes por qué? No encuentra hotel. ¿Y qué mejor hotel que la casa de Héctor? No hay ninguno en el mundo. ¿Quieres ayudarme a convencerla? Su periódico. Gracias. ¿Te interesa esa chica? No. Entonces, ¿por qué quieres retenerla? Me ha dicho que no. Y es una novedad. Estoy acostumbrado a que me nieguen nada. ¿Solo por eso? Y por ella. Es divertido encontrar en este sitio y en esta época a una ingenua. Una ingenua. No te fíes, Héctor. Ya no existe esa especie. Y menos entre las chicas como Cristina. Todo le sorprende. Figúrate. Ni siquiera había visto el mar. Te estás haciendo viejo. Nos estamos haciendo viejos todos. Menos tú.